Bueno, pues aquí estamos en la recta final... ...bueno, bueno, que bien nos lo pasamos, eh... ...no me canso decirlo... ...sobre todo con el realizador cuando está gracioso... ...y no empieza a chutar cosas aquí... ...para que nada más salgamos en directo... ...pues digamos algo disparate... ...y que solo lo escuchemos nosotros... ...es eso, que digamos algo disparate... ...bueno pues, disparate no, no, disparate no vamos a decir por ahora... ...no, nunca jamás, no... ...esta noche, hoy queríamos hacer la promoción... ...de un programa muy, muy recomendable... ...como casi todos, por no decir todos... ...los de esta casa... ...como es Musicadiz... ...pero este aquí, que el pobre de... ...Enrique Miranda... ...que está haciendo otro programa también... ...muy recomendable... ...lo tenemos de cocineros... ...haciendo Musicadiz... ...está cocinando... ...y no ha podido venir... ...bueno, no pasa nada porque por eso estamos nosotros, ¿no? ...hombre, claro, además le vamos a ofrecer... ...toda la información de este programa Musicadiz... ...con imágenes... ...porque una imagen vale más de mil palabras... ...eso, música, música... ...y música... ...de ocho y media a nueve y media, no se lo pueden perder... ...bueno, pues si quieren tener un anticipo... ...de lo que se ofrece en Musicadiz esta noche... ...o esta tarde noche... ...de ocho y media a nueve y media... ...vamos a darle un anticipo... ...si te digo Nacarato Trío... ...¿te suena? ...pues no tengo el placer de conocerlo... ...así que mira qué oportunidad... ...pues ya estamos tardando... ...ya estamos tardando... ...a ver... ...pues ya estamos tardando... ...pues ya estamos tardando... Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video